Antes que todo fuera dignos y vitales Antes que todo sea negociaciones Hay otro mundo espeso, desafinador Hicimos silencios de sin razones Y el miedo va boteando de los valientes Antes que los sudores y que la sangre El instinto genuino que ya le advierte Perguntar de destino se le hizo tarde ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo En mi locura no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y no haremos El demorio capital de los infiernos Solo por dos temores se filtra el alma Restos que tiene al instante deshicieron Y no se acaso delante se irán con el alma Viejos cinetes del horror que han aprendido Con la distancia anestesiarnos los disensos Con sensación de no es aquí, no es a mí No son los míos Cabalgan sobre nuestro predio Después será, no es mi ciudad Luego será, no son mis hijos Somos la misma humanidad Todos frente al mismo asertivo ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo Amando este país como a mí mismo No, no, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo Y nada más, y nada más No, no hay heroísmo